Se les complicaba a los colectivos entrar, entonces la gente no les permite entrar y puede producir un accidente. Entonces me puse a dirigir. Cuando paré una mano, la mano izquierda, para que pasen los colectivos, lo iba haciendo bien y de repente vino este señor que venía manejando, exasperado, que no quería esperar. Le dije que tenía que esperar, lo dejé esperando, me insultaban los que estaban adentro, la señora, el conductor, me empezaron a insultar. Como es costumbre para nosotros que nos insulten, no le decimos nada. Seguimos dirigiendo el tránsito hasta que se bajó, el muchacho de atrás, que no sé, sería el hijo del hombre, no sé quién es, vino a querer agredirme. Como yo no reaccioné ni nada por el estilo, agarró, se me insultó de arriba abajo de vuelta y se subió al vehículo. Y lo que pasó en ese momento fue en que el que manejaba me tiró el auto encima. Para esquivarlo me tuve que correr y sin querer golpeé mi mano contra la puerta del vehículo. Este muchacho que iba en el asiento trasero, con el vehículo andando, se largó del vehículo, se cayó al piso, se levantó con perjuicio, había perjudicado a otras personas y me fue directamente a pegar. Me golpeó, pegó una trompada, le pegó una trompada a un compañero de defensa civil que estaba conmigo y en ningún momento quería, él quería, lo agarraba al padre, porque era parecientemente el padre que manejaba y estaba desesperado y no quería, quería a todas costas pegarme. ¿Qué le decía? Me decía de todo, me decía de todo. Se bajó una señora, la señora también me fue a agredir, a querer rajuñar, me pegó una cachetada, no sé, a la cual yo me tuve que correr. Se lo ve ahí que lo empujan en un momento. Sí, me empujan, pero bueno, tuve que nosotros, como los que estamos ahí, tenemos que tener respeto con la gente, tratamos de no hacer nada. Me pasó el caso a mí ayer, a un compañero casi le pasa antes de ayer también, por la mía, una situación media parecida, que no pasó a mayores. Y esto nos está pasando todos los días. ¿Hizo la denuncia? ¿Qué fue? ¿Hubo intervención policial también en el lugar? Sí, se llamó a la policía, la policía no apareció enseguida. Una vez que apareció, yo me alejé del lugar para no entorpecer la actuación de la policía de nadie, porque esta persona a todas costas me quería pegar. Entonces me alejé, yo le tomaba unos datos y después yo me acerqué a la comisaría primera e hice una denuncia penal. ¿Está usted en la calle? Yo sí, siempre estoy. A mí me va a ver todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, yo estoy. ¿Cuánto años tiene usted? 63 años. Pues yo estoy. Con insultos. Indinación. ¿Qué vaya? No sé la gente qué piensa, qué pensará de todos nosotros los que estamos en la calle, pero nosotros en la calle, con frío, con viento, con calor, tenemos que estar y recibir los insultos de toda la gente.